Cómo preparar palomitas acarameladas, deliciosas y sabrosas como las del cine. Hola, hola mi gente linda. Qué alegría. Nuevamente el día de hoy para compartir con cada uno de ustedes un video más. Una receta más. Mira, el día de hoy les traigo algo especial para los pequeños de casa. También para nosotros los adultos porque en lo particular a mí me encanta esto. Me fascinan. Mira, acá tengo, esto es media taza de maíz. Este maíz es especial para hacer palomitas. Tengo una taza de leche. Taza y media de azúcar. De esto se va a ocupar lo necesario de azúcar, ¿verdad? Lo que tú consideres. Dependiendo también la cantidad de maíz que tú vayas a preparar. Y dos pedacitos aproximadamente, dos cucharadas de mantequilla en barra. Y con estos pocos ingredientes, el día de hoy les voy a preparar esta deliciosa receta. El siguiente paso, mi gente linda. Mira, aquí en esta bollita ya tengo dos cucharadas de aceite. Entonces, voy a agregar una cucharada también de margarina. Disolvemos bien todo para que a la hora de poner el maíz, pues ya. También le voy a agregar, mira, acá al aceite, que ya está disuelta la margarina. También le voy a agregar un poquito de sal. Un poquito nada más. Y como ya está caliente todo, entonces voy a incorporar el maíz. Lo movemos rápidamente porque ya todo está caliente. Se mueve un momento aproximadamente, un medio minuto. Antes de que empiecen las palomitas a explotar. Ahí estamos. Ya está todo caliente. Miren, comienza el proceso. Ya reventó la primera, mira. Muy bien. Es el momento de tapar nuestra ollita. Ahí está. Porque si no la tapamos, todas las palomitas se nos salen. Ya empiezan a tronar. El fuego tiene que estar bastante bajito, no muy fuerte. Para que no se nos vayan a quemar, ¿verdad? Y que todas se calienten bien, todo parejito. Y que todas puedan reventar. Muy bien, mi gente linda. Quiero que vean cómo quedó la ollita, mira. Súper llena. Ya terminaron de tronar. Es el momento que ya apagué la estufa. Y las voy a retirar de acá. Las voy a llevar al Pyrex. Muy bien, mi gente linda. Quiero que vean este momento espectacular. Mira, acá en el Pyrex voy a depositar todas las palomitas. Mira qué cantidad se volvió de un poquito. Media taza era nada más de maíz. Pero mira. Mira qué lindas se ven. Y este es el plato favorito del nieto cuando en los fines de semana, pues, disfrutamos acá en casa, ¿verdad? De ver una película, algo. Para distraerse un poco uno, ¿verdad? Mira, quedaron muy, muy bonitas. Si acaso una. Vamos a ver, ¿dónde están? Esta, mira. Fue la única, creo yo, que se quemó una orillita. Por lo demás, están perfectamente. Muy bien, mi gente hermosa. Por acá tengo nuevamente la bollita, mira. Ya está calientita. Y le voy a agregar el azúcar. Como te decía, ¿verdad? El azúcar, pues, es al gusto. Y también, dependiendo la cantidad que tú vas a hacer de palomitas. Ahí le voy a agregar un tantito, un poquitito de agua, nada más. Como decir, unas dos o tres cucharaditas. Y el otro pedacito de margarina. Acá vamos a ir esperando que se vaya haciendo el caramelo. La temperatura que debe de tener nuestra hornilla es bajito al fuego, mira. Muy bajito. Para que el caramelo no se nos vaya a quemar. Mi gente hermosa. Quiero que vean cómo va el caramelo, la consistencia que lleva allá. Mira. El azúcar ya se está bien disuelta. Es el momento de agregarle un poquitito de leche. Tenemos que tener mucha precaución, mi gente linda. Porque como esto está caliente, pero espantosamente, entonces, eso se me pasó por alto, perdónenme. De comentarles de que cuando uno agrega la leche, debe tener mucha precaución, ¿verdad? Para no quemarse, no sufrir un accidente. Ya que está disuelto el primer poquito de leche, le agrego otro poquito. Siempre con precaución, mi gente linda. Porque mira, 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 mira cómo se pone a hervir. Agarra bastante fuerza. Y mira qué lindo está quedando este caramelo. Ya está, y voy a apagar la estufa. Lo retiro de acá. Muy bien, mi gente hermosa. Y es el momento de agregar el caramelo. En las palomitas. Las mezclamos rápidamente, antes de que se enfríe el caramelo. Y mira eso, qué ricura. Estas palomitas quedan súper deliciosas. Y sobre todo, mi gente linda, que quedan, pues, muy saludables, ¿verdad? Porque tú las vas a preparar en casa. Están preparadas prácticamente muy orgánicas. Y ahí están, mira, a disfrutar de estas deliciosas palomitas. Así es como a mi nieto le encantan. Y como te comentaba en el principio, cada vez el fin de semana, pues, disfrutamos un poquito. Comiendo de estas ricas y deliciosas palomitas que yo siempre le preparo a él. Porque yo sé que a él le encantan, le gustan mucho. Bien, mi gente hermosa. Mira eso. Súper deliciosos, como te comento. Prepáralos en casa y te aseguro que no te vas a arrepentir. Mira, es que quedan riquísimos. Ay, Dios. A mí me fascinan porque... Son bien ricos. Wow. Riquísimos. Por eso es que a mi nieto le encantan aquí en la casa. Porque son riquísimos. Y bien. Como todo tiene un principio, tiene un final. El día de hoy, he llegado al final de mi video, mi gente hermosa. Les doy las gracias anticipadamente, desde ya, con todo mi corazón. Por el apoyo que incondicionalmente me están brindando. Yo sé que mi gente hermosa me va a seguir apoyando. Y, pues, muchísimas gracias por ello. El día de hoy, pues, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, con todo mi amor. Y mis oraciones para cada uno de ustedes, mi gente linda. Con todo mi corazón. Y, muchísimas gracias. Recuerden, bendecirme con un me gusta. Activar la campanita de notificaciones. Compartirlo en las redes sociales, con sus amistades. Para que más personas puedan beneficiarse, pues, y puedan aprender a preparar esta delicia. Que les va a quedar riquísima. Muy, muy sabrosa. Siempre teniendo las precauciones, ¿verdad? Como les comenté, cuando estaba agregando la leche, pues, hay que tener cuidado para no sufrir un accidente y nos vayamos a quemar. Bien, mi gente hermosa. Que el eterno bendiga hoy y siempre a cada uno de ustedes. Y, mamá José, con mucho cariño, con mucho amor, les envío un gran abrazo. Hasta pronto, mi gente linda.